Hola chicos, soy el profesor Todo Sencillo y voy a explicar los factores inhibidores del complemento. Primero decir que los factores inhibidores del complemento son un resultado de la evolución humana, ya que las bacterias no los poseen y se clasifican en factores plasmáticos y en factores asociados, proteínas asociadas a membranas celulares. La importancia de los factores del complemento es tremenda porque hacen que no se ataque a lo propio, a lo humano, y sí que se ataquen a las bacterias. Los factores de inhibidores del complemento, independientemente de que sean plasmáticos o asociados a una membrana, se pueden clasificar también como los que impiden la formación del complemento, como los que impiden la formación de la C3 convertasa, como los que extinden la C3 convertasa o como los que bloquean el ataque a la membrana. Empezaré hablando de cada uno de ellos. El C1 inhibidor lo que hace es inhibir la formación del complemento. El C1R y el C1S son los que iniciaban la actividad proteasa y este factor plasmático uniéndose al C1R y al C1S impide que el C1Q inicie la formación de la actividad del complemento, que lo que hace es bloquear la formación de la convertasa de C3, tanto la clásica como la alternativa. Es el DAF. Su estructura es una glucoproteína de 60 kilodalton. Sus características son que se encuentra en células sanguíneas y endoteliales. Presenta una estructura de unión a la membrana muy característica. La vemos aquí. Aquí señalada, el está unido a la membrana mediante un gluco inositol fosfato que permite que pueda desplazarse mejor, moverse mejor entre los microbios para así atrapar el C3B y el C4B. Como digo, se encuentran las células sanguíneas y endoteliales. Atrapando el C3B, lo que va a impedir es que este se una al BB. Recuerdo que el C3BB estabilizado por la properdina y atrapando al C4B lo que hace es que este no se pueda unir al C2. El C2 y el C4B formaban la C3 convertasa de la vía clásica. Bueno, ahora voy a ir hablando de los que disocian las convertasas. El factor H disocia la convertasa 3 de la vía alternativa. Lo vimos dibujado aquí. Es una glucoproteína con una única cadena polipensílica en el que su extremo N-terminal se fija al C3B. Lo que hace fijándose al C3B es que lo arranca de la convertasa de la vía alternativa y hace que no pueda proseguir del C3B-BB. Otro factor plasmático que disocia la convertasa pero esta de la vía clásica es el C4B-BB. El C4B-BB que vemos aquí en la estructura son siete cadenas polipectíricas que tienen varios sitios de unión al C4. El C4B era el que estaba unido al C2A. Mejor llamarlo C2A que C2B. al escindirlo hacía que la convertasa de la vía clásica no pudiese proseguir realizando su acción. Existe otro factor R1 que es un factor de la convertasa C3 tanto de la vía clásica como alternativa. Y lo hace de la siguiente manera como es lógico captando el C4B y el C3B. C4B que junto al C2B formaban la C3 convertasa la C3 convertasa de la vía clásica y atrapando el C3B que junto al BB formaban la convertasa C3 convertasa de la vía alternativa. decide su estructura que tiene un dominio en el terminal es una vemos dibujado aquí una una poliproteína una proteína que en su extremo amino terminal tiene 60 70 aminoácidos con intersticios para catar el C4B y el C3B se encuentran en las células sanguíneas y en los podocitos del glomérulo y hay unos 500 a 40.000 por cada célula. bien ahora nos queda hablar de los factores que bloquean el ataque a la membrana 1 soluble es la proteína S o vitronectina aquí vemos su estructura y vemos la cantidad de alfa es hélices con aminoácidos polares que tiene lo que hace es unirse al C5B6 7 creando una zona hidrofílica que impide la polimerización de las demás proteínas de membrana que aquí tenemos dibujado el CD59 es una glucoproteína que se anca a la membrana impidiendo la polimerización del C9 y bloquea por tanto la formación del complejo de ataque a la membrana si este vídeo os ha gustado podéis darle a me gusta a compartir o seguirme más vídeos que tengo de esto y de otras materias muchas gracias gracias